Volvemos a hablar de los famosos que esta vez integraron listas de precandidaturas en las PASO, ¿no? Y que a algunos les fue muy bien, parece que siguen en carrera. Sí, claro que sí, que siguen en carrera. Recién nos contabas que Amalia Granata sacó el 3% de los votos, candidata a diputada, espacio de masa, por ejemplo, sigue en carrera. Sí, exactamente. ¿Quién más? A ver. ¿Quién más? Vamos a sumar en esta lista al conductor Franco Bañato, ¿eh? Se podrá postular en las generales con más del 40% por Cambiemos, ¿eh? Así que una buena noticia les fue bien, vamos a decir. Habría que superar el 1,5, ese es el mínimo. La verdad que bien. Pasamos al siguiente, si les parece, que tiene que ver con el actor de telenovelas, Galán, Segundo Sarnadas, que logró un muy buen resultado, cerca del 30% en Tigre, donde se postula a concejal por el PRO. 43.377 votos. Es un numerazo, te digo, ¿eh? Un numerazo. Un numerazo. En Tigre lo quieren mucho. Yo me acuerdo que estuve con él una vez recorriendo la zona y realmente lo quieren y mucho. Bueno, así que logró este muy buen resultado. Y en la ciudad de Buenos Aires, Débora Pérez Volpin y Gisela Marciota podrán enfrentarse en octubre, ya que Evolución se consagró como tercera fuerza y la lista Unidad Ciudadana ganó las internas dentro del PJ porteño. Así que esta lista que te armé, muy bien. Ahí está Gisela Marciota, la veíamos a Débora Pérez Volpin. Bueno, colegas, ¿no?, que se han animado a dar este paso tan importante a propósito de las primarias y que tuvieron un muy buen domingo. Bueno, ahora la pelea de fondos es octubre. Veremos qué pasa. Veremos qué pasa ahí. V ISBN, V 05-1233-4603-3603-4603-4603-4503-5203-4503.